Atinada a la política agropecuaria del programa federal de Zagarpa, que consiste en brindar apoyos a las mujeres de las comunidades rurales del estado de Sonora, la tarde del martes se desarrolló un evento en el casino de la comisaría de Cocorid, donde un grupo de 50 mujeres recibieron primero un taller capacitación para instruirlas a trabajar en el patio de su vivienda, cosechando hortalizas. Así lo mencionó Marta Rivas Barraza, coordinadora del programa El Campo en Nuestras Manos. Aquí se traería la invitación para que se incorporen al programa, al componente El Campo en Nuestras Manos, para poderlas apoyar con lo que vienen siendo paquetes de autoconsumo. Paquetes de autoconsumo que consisten en dos conceptos, que son los huertos de traspatio o huertos de hortalizas y también los módulos de aves o módulos de avícolas o gallineros como comúnmente los conocemos. Las mujeres beneficiadas serán capacitadas para que trabajen en un huerto familiar, que cosechen y comercialicen hortalizas, todo en el patio de su casa. Aquí vamos a capacitarlas para que ellas adquieran los conocimientos básicos sobre el manejo y el uso de los huertos familiares, de los huertos de traspatio, para que ellas puedan tener un producto de autoconsumo para ellas y la familia. Y también si se les produce un excedente lo puedan comercializar, lo puedan vender o lo puedan intercambiar y así tener un ingreso extra en bienestar. Entregarán 50 huertos de traspatio para que aprovechen la temporada otoño-invierno y dependiendo del suelo, clima y capacidad de agua, podrán tener buena cosecha. Es un kit que aprovechen para sembrar hortalizas y consuman alimento orgánico. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.